Sánchez pasa página. El estado de alarma es el pasado, hay que mirar al futuro. Y el futuro se llama vacunación, vacunación y vacunación. E insisten que las autonomías tienen suficientes herramientas. Tienen amplios instrumentos para poder hacer frente a la pandemia en el estado actual. Pero a Sánchez ni siquiera sus socios le respaldan. Al PNV no le convence que deje la pelota en manos de las comunidades. ¿Qué vamos a hacer? Otro estado de alarma para esa comunidad. Luego si aparece otra, otro más. Espera, que a los 15 días se acaba el de Euskadi, pero todavía es necesario. Prolongamos otro más. Es que no tiene sentido. Es que la pandemia está en todas partes. Y piden al gobierno que tome las riendas de la desescalada. El gobierno ha decidido lavarse las manos y no liderar. Una irresponsabilidad anunciar el fin del estado de alarma sin un horizonte. Una irresponsabilidad, una inacción compartida. Si al final no es el gobierno quien toma la iniciativa y la iniciativa la toma algún otro partido, pues oiga, escuchemos. El PP acusa a Sánchez de no gobernar y vuelve a ofrecerle su plan B jurídico. Volvemos a atender la mano, como lleva haciendo el presidente Casado durante los últimos meses, al gobierno para legislar con ellos. Y a los populares dirigen hoy sus críticas tanto Vox como Unidas Podemos. Si hemos estado toda la campaña hablando de libertad, no entendemos ahora cómo el día después de la campaña se empieza a hablar de restricciones de esa misma libertad. Que no se debe llamar libertad a una cosa y al día siguiente llamarla a caos. Ciudadanos critica a Sánchez por decir que el estado de alarma es cosa del pasado. Parece que este gobierno no vive en el presente, después de haber visto las imágenes de este fin de semana. Mañana, nueva sesión de control al gobierno y probablemente nuevos enfrentamientos por el fin de semana. La incidencia baja 9 puntos, se sitúa en 180 casos por cada 100.000 habitantes. En cambio, aumenta la mortalidad con 205 fallecidos, casi el doble de los notificados ayer por sanidad. Son 4.941 los nuevos contagios. Continúa el embrollo jurídico sobre las restricciones después del fin del estado de alarma. Esta mañana el Tribunal Superior de Andalucía ha respaldado tres cierres municipales y uno no. Enseguida estamos en Sevilla, pero comenzamos en Navarra, donde los jueces con Chín Fernández han dicho no a la posibilidad de un nuevo toque de queda. Así es, el Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha dicho finalmente no al toque de queda. De ese modo, se deniega una medida que quería imponer el gobierno de María Chivite para evitar botellones y fiestas nocturnas y que ha estado en vigor dos días después de que terminase el estado de alarma. La justicia, sin embargo, ha tumbado ese toque de queda. Dice que el control de esos botellones no exige ni necesita una medida tan invasiva en los derechos fundamentales y que, por lo tanto, ese control puede hacerse con la legislación ordinaria. Navarra, de ese modo, sigue el camino del País Vasco y Canarias, aunque al contrario que en esta última comunidad el gobierno foral ya ha anunciado que no va a recurrir al Tribunal Supremo. Aquí en Andalucía el Tribunal Superior de Justicia tiene distintas interpretaciones para un mismo hecho. En tres de sus salas han dado el visto bueno al cierre perimetral de dos pueblos en Cádiz y uno en Córdoba porque superan esa tasa de mil casos por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, en una cuarta sala no ven bien esas restricciones, concretamente en la localidad granadina de Montefrío, según el autojudicial, porque ese cierre perimetral podría vulnerar de forma indiscriminada los derechos fundamentales, sobre todo a aquellas personas que ya están vacunadas. Por eso el gobierno andaluz, reunido como todos los martes aquí en el Palacio de Santelmo en Sevilla, anuncia recurso de casación ante el Supremo y culpa de esta situación de este embrollo judicial al gobierno central. La Comisión Europea quiere que AstraZeneca pague una indemnización por incumplimiento de contrato. Reclama en una segunda denuncia a la farmacéutica una compensación provisional de un euro. Sería un euro simbólico mientras se calcula la cantidad precisa. La farmacéutica anglosueca solo ha entregado 30 millones de los 300 millones de dosis comprometidos con la Unión. Yo, Heidi, si no la vi, lógicamente no la pude matar, ni matarla, ni besarla. César Román, el rey del Cachopo, ha negado que matara a su exnovia Heidi Paz y asegura que no estuvo en su casa. Durante su declaración en el juicio, acusado de matarla y despartizarla, ha vinculado a la joven con el narcotráfico. La Luz Verde del Consejo de Ministros a la conocida como ley Raiders y división en el sector. Las plataformas tendrán hasta agosto para contratar a los repartidores. Para el Ejecutivo, la ley es pionera en el reconocimiento de los derechos laborales. Pero sin embargo, hay Raiders que hoy se han manifestado, que prefieren seguir siendo autónomos. Consideran que la norma dejará a 15.000 repartidores sin empleo. Y desde hoy no se puede circular a más de 30 kilómetros por hora en vías urbanas de un único carril por sentido. En las que tienen dos, el límite es de 50 kilómetros. Al reducirse la velocidad, baja drásticamente el riesgo de morir por atropello y también el ruido y la contaminación. Las multas pueden oscilar entre 100 y 600 euros y la pérdida de puntos del cambio. Las bombas israelíes seguían cayendo sobre Gaza a primera hora de la mañana. Una noche de intensos bombardeos ha dejado más de 100 heridos y decenas de muertos, entre ellos varios niños. Este edificio ha quedado destruido, señala este vecino. Ha muerto una madre y su hijo. Ha sido la respuesta de Israel a los cohetes lanzados desde la franja por milicias islamistas palestinas. Más de 200 proyectiles, según las autoridades hebreas. La mayoría han sido interceptados por el escudo antimisiles, pero unos pocos han caído en Askelon, localidad israelí a escasos kilómetros de la franja. Hoy un estruendo muy fuerte y me di cuenta de que era mi casa, recuerda este hombre. Tras la tensa jornada de ayer, los disturbios no se han detenido tampoco durante la noche en Jerusalén y Cisjordania. La explanada de las mezquitas ha vuelto a ser el escenario de nuevos choques entre palestinos y fuerzas de seguridad israelíes. Que también se han trasladado a las principales localidades palestinas, como Belén, Hebron o Nablus. Israel ha movilizado a 5.000 reservistas, mientras las reacciones llegan desde el exterior. Para Estados Unidos, el lanzamiento de cohetes palestinos es una escalada bélica inaceptable, mientras la Liga Árabe condena los ataques israelíes a los que califica de indiscriminados. Niños saltando por la ventana. Es el momento que describe el horror sufrido esta mañana en la Escuela 175 de Kazán. Imágenes compartidas en redes sociales muestran también el interior convertido en zona de guerra, con pasillos llenos de cristales y puertas reventadas a balazos. Las madres, angustiadas, llegaban corriendo para saber de sus hijos. Además de los fallecidos, hay una veintena de heridos, algunos en estado crítico. Las fuerzas especiales han detenido al atacante, un joven de 19 años, antiguo alumno de ese colegio. Sacó su licencia de armas hace pocos días e incluso avisó de su macabra intención por Internet. En los interrogatorios ha dicho ser un dios con un monstruo lleno de odio en su interior. Las autoridades han desmentido la información sobre un segundo asaltante abatido. Aseguran que el detenido actuó solo. El presidente Putin ha enviado sus condolencias a las familias de las víctimas y encarga endurecer las normas sobre tenencia de armas en Rusia. Es la peor matanza en una escuela rusa desde 2018, cuando otro estudiante asesinó a 20 compañeros en la anexionada Crimea. Hay pruebas, dice el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de que los piratas informáticos que atacaron el mayor oleoducto de Estados Unidos hace cuatro días están en Rusia. Aunque no tiene ninguna evidencia, dice de que el gobierno de Vladimir Putin esté implicado. Sí cree que tiene responsabilidad, una cierta responsabilidad. El Kremlin ha respondido ya que no tiene nada que ver con el ciberataque y lamenta que Estados Unidos no acepte cooperar para luchar contra los ciberdelitos. Y la expansión social y política en Colombia no se soluciona, sino que empeora. Sindicatos y organizaciones sociales han convocado nuevas movilizaciones después de romperse el diálogo con el gobierno. El presidente Iván Duque ha ordenado levantar las barricadas y eso puede añadir tensión en las calles. Entramos en Puerto Resistencia, un barrio marginal de Cali en rebeldía, protegido por un ejército de chavales con la cara tapada. No nos gusta, no queremos taparnos la cara, pero si no lo hacemos nos matan. La comisaría la quemaron en respuesta a la violencia policial. Reconvertida en biblioteca, los nombres de algunas de las víctimas cubren ahora sus paredes. Poco a poco nos están acabando, nos están cazando como las ratas, camionetas por todos lados, uno no puede ni dormir. Voluntarios atienden un hospital de guerra improvisado que se nutre de las donaciones de los vecinos. Las protestas han logrado unir a gente de todo tipo a pesar del miedo. Con eso de los civiles que andan disparando, todo eso que han creído crear ese pánico, pero aún así estoy aquí porque los quiero apoyar y porque hago parte de esta tierra. El presidente Duque ha dado orden de acabar con las barricadas y temen que la policía llegue en cualquier momento para cumplirla. Aún así, no piensan ceder. Exigen seguridad para ellos y sus familias, justicia para los asesinados y más programas sociales para estas zonas olvidadas. Este barrio, uno de los que más muertos ha puesto durante estas protestas, está dispuesto a ser el último bastión de la resistencia.